La verdad que me está pareciendo un congreso bastante interesante, creo que se tendría que haber hecho antes, porque es algo que hace mucha falta en el mundo del deporte tal como está, pero bueno, de cara a los juegos, el tema del dopaje y tal, que ahora vienen los Juegos de Río de Janeiro, me parece totalmente necesario lo que han hecho. Muy bien. Pues como deportista es una iniciativa muy válida, porque sabiendo que hay muchísima gente que no tiene ni idea de lo que es el dopaje, es una manera muy útil de que la gente se informe y que luego informen a los demás de cómo frenar todo eso. Sí, la verdad que el tema de los talleres me parece que eso es bastante muy correcto, porque te meten en un papel haciendo así a modo de teatro, que es interesante, y muchas veces metiéndote en el papel de otras personas, pues lo ves todo de otra perspectiva y te enriquece mucho más. Pues decidí asistir al congreso porque me parece muy interesante trabajar sobre el doping, el doping es algo que afecta a todo el mundo, al deportista y a la sociedad, y deberíamos tener todos una postura clara para trabajar sobre ello. Y la aparición del congreso me está pareciendo muy interesante, ayer todas las ponencias que hicieron, y ahora muy muy interesante los talleres prácticos. Esta iniciativa es muy buena, aparte de que es la primera vez que se realiza, es necesaria para todos aquellos que tienen previsto desarrollar su vida profesional en el deporte, y los que ya tenemos la suerte de poder vivir de ella, de esta trama del dopaje, que hay que erradicarla por completo, y el trabajo empieza por los padres y por el propio entorno del deportista. Entonces viene bien, porque estas cosas no se enseñan en las universidades, no se enseñan en los cursos de entrenadores, ni se enseñan en ningún lado, y es un tema que está a pie de todo el mundo, y tenemos que saber los profesionales cómo erradicarlo, y hacer que el deporte sea ético, y que sobre todo sea sano. La verdad, hombre, que yo creo que de aquí todo lo que se puede sacar son cosas positivas, porque estamos viendo a lo largo del día, y como vimos ayer, que sobre todo lo más importante para combatir el tema del dopaje, eso es la educación, entonces la educación un poco en valores, transmitir a no solo a los deportistas, sino a toda la gente que rodea a ese deportista, pues los valores que transmite el deporte, y a través de esos valores alejarlo un poco del tema del dopaje. Entonces yo creo que iniciativas como esta, en estos congresos y otras charlas, pues son positivos todo lo que se pueda sacar. Sobre todo el punto de vista desde el que se ha enfocado, el primer día un poco de ponencias, de gente que sabe ya del tema, y ahora los talleres están siendo muy interesantes, y nos estamos realmente poniendo en la piel de todos y cada uno de los roles que pueden implicar a que alguien se haga dopaje, y entonces realmente es muy completo y todos nos retroalimentamos en las opiniones y en la formación de este campo que es muy importante y que está creciendo cada vez más, y que como hemos dicho necesitamos formarnos todos, entonces es un congreso muy interesante. Gracias. 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 Gracias.